Venimos de un 1079 donde confirmamos que Shanks está roto, pero es que ahora Oda ha decidido mostrar también que Garp lo está con una pequeña parte de sus capacidades, una locura si consideramos que este viejo sabroso no está en su prime. Pero más allá de eso, también hay un detalle en el capítulo que confirmaría algo muy importante para cuando regresemos a Egghead, y si quieres saber qué cosa, no te muevas de acá, ya que hay mucho de lo que hablar. Yo soy Monkey the Snake Man y este es mi análisis del One Piece 1080. Bueno, 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 Garp está roto, algo que sinceramente no es una sorpresa si consideramos que este chocaba y rivalizaba con Goldie Roger y fue parte de God Valley, que cuando nos muestren qué pasó ahí, yo creo que nos volveremos es locos y locas, pero más allá de eso, ver este ataque, ver este momento fue espectacular. Sin embargo, entramos en un punto muy interesante del capítulo y que gira en torno a lo que está por venir, es decir, cómo desarrollará los acontecimientos Oda. Lo lógico sería que quien choque contra este poderoso señor sea Shiryu de la lluvia, si no es que los cuatro capitanes titánicos a la vez, que sinceramente considero al más amenazante a Shiryu por razones obvias, por lo que la pregunta es, ¿este tiene alguna oportunidad contra Garp? Es bastante complicado, yo de a primeras te diría que no, pero analizando bien la situación, si Oda hace que este sea derrotado o se escapen fácilmente de Hashinotsu lo deja totalmente en ridículo, siendo un personaje que sabemos jugará a futuro un rol importante por ser parte de los piratas de Kurohige. Pero por el otro lado, finalmente mostrarnos de qué es capaz Garp para hacerlo caer o ser capturado sería poner en una posición complicada a este personaje. Por esa razón te digo que considero que estamos en un punto complicado pero muy interesante, ya que parece que Oda está en una situación que alguien se verá necesariamente desfavorecido de cara a nosotros. Eso sí, dudo que Kurohige regrese para intervenir, el desenlace de Hashinotsu será con los actores actuales presentes en esta isla, entonces, ¿qué pasará? Yo creo que Garp logrará llevar todo a un punto en el cual Kobe pueda escapar, es decir, el rescate será efectivo, ya sea que él heroicamente decida quedarse en la isla para evitar que los persigan o logre dejarlos en un estado tal que pueda huir con ellos. Sin embargo, yo vengo a darte las dos caras de la moneda, hay otra posibilidad la cual veo complicada pero que está ahí y quiero planteártela dado que es una preocupación a su vez que tengo. El escape de Kobe y demás miembros de SWORD a cambio de la derrota de Garp. Sus palabras sobre que Kobe es el futuro de la marina y su apreciado pupilo tienen una carga emocional muy fuerte. Y en un shonen eso siempre es de ojo cuidado, porque tiende a ser la señal de listo, este pana va a pelar es bola y su legado recaerá en el muchacho. Y seamos sinceros, realmente Kobe no tiene ese elemento de voluntad heredada aún. Ese algo de la vieja era, y me preocupa que por no solo evitar sacrificar a personajes como Shiryu por su rol a desempeñar a futuro, sino que por darle más profundidad al personaje de Kobe, Oda decide hacer un movimiento tan sorpresivo o arriesgado como sacrificar a Garp. Este pensamiento me ha estado rondando la cabeza porque, dato curioso que quizás algunos no saben, en su momento el autor ya manejaba rajarse al señor sexy en vez de Ace. Pero fue el editor quien le dijo, Epa, al viejo sabroso no, rájate al flamitas y vuélvele una dona flambé. Y si Oda, aunque aceptó cambiar de víctima, aún mantiene esa idea de acabar con Garp, de hacer que sea esa chispa definitiva que necesita Kobe para ser más determinado que nunca e ir en pro de cambiar la marina y el mundo. Esto incluso le daría más que nunca un motivo de peso mayor para ir contra Barba Negra y además plantear una posible alianza Luffy-Kobe contra Marshall D. Teach, como paralelismo de lo que fue la leyenda de God Valley, el choque de Goldie Roger y Monkey D. Garp contra Rox D. Shebek. Si bien como te digo, soy más creyente de que a Garp no le pasará nada, me sentía en la necesidad de plantearte este escenario, desarrollarlo y hacerlo parte de este análisis, dado que es una posibilidad que tiene al menos un 0,1% de ocurrir. Sin embargo, ¿qué piensas tú? Más allá de preferencias, ¿qué crees que hará Oda con Garp y el choque en Hashinosu? Te leo en comentarios. Por último, respecto a Garp, si había dudas, se confirma que tiene Haki del Conquistador, algo más que evidente, esperable y que ya no hay lugar a dudas. De hecho, Oda hace un guiño espectacular, ya que la pose de Garp antes de lanzar su Galaxy Punch es igual a la pose de Luffy antes de golpear a Kaido tras descubrir la aplicación del Haoshoku. He visto que aún hay quienes lo ponen en duda, yo en lo personal abiertamente lo digo, no hay lugar a dudas. Están los rayos negros, la onda expansiva de choque que surge de su puño e incluso es lógico que aquel capaz de rivalizar con alguien como Goldie Roger que tenía un manejo del Haki del Conquistador impresionante, también lo tenga. La aparición de Aokiji y Kurohige en este capítulo es fundamental ya que nos permite decir que quien va rumbo a Egghead es, valga la redundancia, Aokiji y dos miembros más de los Piratas de Barba Negra. Si nos percatamos, tenemos a Kurohige, Aokiji, Van Augur, Pizarro, Vasco Shot y Dokyu en el flashback tras secuestrar a Kobe, lo que en primer lugar nos confirma que tras su secuestro se dirigió a Hashinosu. En segundo lugar, también nos indica que Kurohige prefiere tener a Pudin en su barco y sacarla a pasear antes que dejarla en la isla, y que a su vez se han dividido en tres grupos. El primero conformado por el Capitán, Dokyu, Van Augur y Borges en la pelea contra Lou. El segundo grupo se habría quedado en Hashinosu y está conformado por Shiryu, Pizarro, Vasco Shot y San Juan Wolf, lo que implica que aquellos miembros de los Piratas de Barba Negra que no vemos deberían ser quienes se dirigen a Egghead. Es decir, Katarina Devon, Lafite y Aokiji. Necesariamente es así, no te digo que sea 100% así, pero la lógica y los acontecimientos diría que hay una gran probabilidad que efectivamente ocurra de esta manera. Incluso tiene sentido, lo hablamos en el capítulo pasado, Aokiji al involucrarse en los hechos de Egghead podría discretamente jugar sus cartas para lograr apoyo en el escape de Luffy, ya que al menos yo sigo pensando que es un infiltrado en los Piratas de Barba Negra. Adicionalmente estuve pensando, probablemente Aokiji tenga formas de informarse aún sobre órdenes de la Marina, razón por la cual se habría enterado sobre lo que ocurre en Egghead. Y por ese motivo, una parte de los Piratas de Barba Negra se habrían puesto con dirección a esta isla con el fin de obtener algo, ya sea los Road Ponecliff de los Mugiwara, o incluso secuestrar al hombre más inteligente del mundo, Vegapunk, cuyos conocimientos serían de gran utilidad, pero tras lo visto en este capítulo sobre las intenciones de Teach con Kobe, incluso diría que busca otra moneda para asegurar su negociación y chantajear al gobierno mundial, para lograr que Hashinosu sea nombrada como país. Y por cierto, hablemos de ese tema y las intenciones de Teach. No sin antes recordarte que este video requiere de tu apoyo, de un poderoso Galaxy Like y Galaxy Suscripción para apoyar al canal si te está gustando el contenido. No lo olvides por favor, y de paso recuerda activar la campanita en tu camino. Las intenciones de Kurohige en este capítulo son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos permite vislumbrar algo que ya se puede intuir, desea ser el rey del mundo, y parece una tontería, pero acaba de poner sobre la mesa otra vía por la cual buscaría esto. La primera, lógicamente, es hacerse con el One Piece, y a través de este gran logro o paso, llegar a su objetivo máximo, pero la segunda se obtiene a raíz de querer hacer Hashinosu un país. Ya que al ser este reconocido como rey, no es por simple ego, es porque esto le permitiría acceder al level I, y accediendo a este, no solo tiene la posibilidad de obtener una posición de poder, así como estar en Mariyoa, sino que seguramente estructurar otro plan a través de este puesto para ser el rey del mundo. Hay que recordar que más allá de impulsos, todas las acciones de Kurohige están muy bien estructuradas, siempre tiene un plan. Son cosas que tú dirás que ya se saben, y solo es redundar en las intenciones de Teach, y sí, en parte es así, pero al menos a mí me parece muy interesante que el autor nos desarrolle los diferentes caminos, sus planes, e incluso astucia del personaje para sea cual sea la forma conseguir su objetivo. El fin justifica los medios. Marshall D. Teach es, sin duda, el mayor pirata bajo el concepto del mundo real que conocemos. Finalmente, quiero comentar sobre este punto. La revelación sobre qué es exactamente SWORD, acabando con teorías de organización secreta, es muy interesante, ya que nos permite tener más claridad de quiénes son sus miembros a través de las acciones que ejercen públicamente. E incluso, iré un paso más allá, me atrevería a decir que los almirantes necesariamente no formarían parte de SWORD. Lo digo por el hecho de que al acceder a este rango, estás básicamente bajo el mando del gobierno y ten Ryubitos. De hecho, por esa razón, Garp se ha negado a ascender, así que sería raro que fuera compatible ser de SWORD y almirante a su vez. Por eso me la jugaría diciendo que Okiji originalmente no era de SWORD, podría serlo en la actualidad y está jugando desde las sombras y como doble agente. Similar a un ex Drake, pero a un nivel muy superior, y que abre grandes posibilidades de cara al futuro de ser así. Sin embargo, el tiempo ya responderá a esto, así como el destino de Garp. Pero mientras, te dejo este video con mi análisis sobre si el one-shot de Shanks a Kid fue acertado o no por parte de Oda. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.